... Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos hoy desde la capital de la provincia de Misiones. Estamos transmitiendo en vivo para nuestro canal, para El Dorado y para toda la región. Y bueno, agradecerle mucho al lector de la provincia de Misiones, hoy vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, Hugo Mario Pazalacu, que vamos a charlar de distintos temas en el día de hoy. En principio, agradecerle la experiencia de charlar hoy con nosotros. Y hablar de algunos temas que son importantes. En lo personal, yo creo que Hugo fue, va a estar en la historia de la provincia de Misiones, como uno de los mejores, si no el mejor gobernador que tuvo la provincia de Misiones en todo este tiempo. Esto lo digo, es una cuestión afectiva y una cuestión también de lo real. Y con un gran crecimiento del cariño de la gente que tienen sobre él. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la presentación. ¿Cierto? No me la merezco, pero no me importa. Pero aparte es cierto. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. ¿Cómo está la Cámara? ¿Cómo está la legislativa? Esto de trabajar por Zoom, si no está en el recinto... Yo contento como un niño porque... Para todos, para los 40, más el personal técnico, más todos, es un momento de aprendizaje y siempre es divertido el aprender cosas. Porque no había experiencias, de hecho, universales, y tampoco en Argentina y menos en Misiones. Y fuimos la primera provincia que pudimos hacer sesiones con teleconferencia. La primera. La declaración, pobre Amasa, se le dio muerta a los calas, ya tuvo que suspender dos sesiones, porque no es sencillo. No es para nada sencillo. Lo que pasa es que la Cámara de la provincia ya venía... Venía bastante informatizada, digitalizada, tenía firma digital, tiene. Entonces ya había un training. Pero los diputados tuvimos que hacer un curso acelerado, porque no es simple, digamos. Pero ahora ya estamos habituadísimos y muy contentos de la experiencia, muy contentos, muy contentos. Pero de todas maneras, de la política tradicional a esta política sin contacto, sin, digamos, de venir de una manera de vivir a esta, es como que cambió todo, ¿no? Bueno, yo no sé este año hasta qué punto, si todo el año ya va a ser mediatizado, digamos, con la tecnología en el medio. Pero más allá de eso, obviamente, el recinto sigue siendo el recinto. Pero el recinto te ofrece una atmósfera, un lugar hasta inspirador, digamos, muy particular. La escenografía, todo. De hecho, somos representantes. Es una especie de teatro. Y no es lo mismo que estar hablándole a una pantalla. No es lo mismo. O sea, que ya nunca me voy a olvidar de una experiencia de mi hija, la más chica. Que la primera vez que entra al recinto fue invitada porque salía el boleto estudiantil. El boleto estudiantil. Sí, es tratable y gratuito. Sí, es tratable y gratuito. Y ella había luchado por el boleto y le invitaron al recinto, digamos, le hicieron sentar ahí en un... Y el ingeniero Rovira fue y le saludó a ella, que se todo, y le mandó... Ella había ido con un colectivo, había venido a Posadas, y le enteraron hacia una caja de... de sándwiches, digamos, gaseosos, etc. Y ella me dice que ese fue uno de los momentos en el recinto, digamos, que nunca más se va a olvidar. Como un mito, como un antes y un después en su vida, digamos, ¿no? Y quizás... Lo que tiene que ver con el recinto. La experiencia que el recinto no es cualquier... O sea, a pesar que los recintos vienen del 1600, del sistema parlamentario británico, los franceses, todas las democracias modernas, digamos, el popular lo existe, digamos. O sea, no te sentás en los conciliados, los acuerdos sobre la obra, los cambios de la ley ahí en el instante. Toda esa magia, por decirlo así, se pierde. De todos modos, bueno, hay que ajustarse a la realidad, la realidad indica eso. Por fortuna, también entra en un concepto más global. Vos lo mencionaste al ingeniero Rovira. Todo eso que te conté de ya que la cámara nuestra ya era una cámara de avanzada, es producto de su mentalidad innovadora. Porque el misionero es innovador. Tu empresa, tu empresa, es innovadora. El misionero siempre está buscando la forma de estar a la vanguardia, de estar adelante, de meterla fuerte, progresista, mirando al futuro, a lo que se viene, a los jóvenes. Bueno, entonces nuestro espíritu de misionero es distinto al de, con todo respeto, de Catamarca. O sea, no es lo mismo. Entonces salió con más velocidad lo nuestro. El otro día, la semana pasada, estaba discutiendo con algún sector maderero que te dice, bueno, yo me voy a Corriente porque no pago un puesto allá, porque... Pero Corriente, hermano, le decía, quedó en el tiempo. Los madereros ven, se perraman, quedó en el tiempo. Digamos, no es lo mismo. Y Taibateque, cualquier ciudad de misiones, no es lo mismo. No, pero te das cuenta de que... Quedó como aletargado en el tiempo. Y no se le crece día a día. Bueno, me parece que el Estado es un Estado, no solo pequeño, que sería lo de menos, sino que es insuficiente. No quiero criticar, digamos, a los hermanos correntinos, pero es el concepto del Estado mínimo, el Estado del poco hacer, y que ocurra lo que tiene que ocurrir. Ahora, estos pocos que se mudan, se mudan en la frontera con misiones, porque quieren el servicio de misiones. No, no se mudan allá a esquina, para embargarse a la frontera. Bueno, por ahí lo es, digamos. Si vos ves los indicadores cualquiera de vos tomes, en los últimos 15 años, hablemos del NEA para compararnos entre nosotros, y vas a ver el salto... Pero en todo el consumo energético, en asfalto por habitante, en el sistema hospitalario nuestro, en el sistema de salud pública, me dirá, falta tal cosa, obviamente que falta, sí, faltan cosas. Pero ha crecido una forma, creo que es modelo en la Argentina. De lo que veníamos. Claro, hay que comparar, como estábamos en relación a cómo estábamos. Y el cómo estábamos, ¿cuánta hora lo quieres ir a...? A cualquier lugar. En la década del 90, transitar la provincia de Misiones era un caos. Y teníamos escuelas casi, casi destruidas en todos lados. Y con una deuda muy grande en la década del 90. Pero seguimos hablando. Pero ya representa cada vez menos de nuestro presupuesto, cada vez menos. Antes eran dos presupuestos completos, dos presupuestos completos de la provincia. Te hablo hace 15 años, no hace 150 años. Ahora debemos el 7% de uno, ya casi el 6. Y yo creo que a Oscar le va a tocar probablemente terminar con cero. De deuda. Cero de deuda. La deuda que pagamos es deuda contraída antes. Sí, en la década del 90. Sí, en la década del 90. Nosotros no contrajimos deuda. O antes también, digamos. Y antes también, sí, sí. Pero nosotros no contrajimos deuda. Cobramos impuestos, a lo muy piantagosto, es agradable, no es divertido hablar. Pero después la gente necesita ser curada de la pandemia, quiere transitar, quiere tener la policía más eficiente cada día. Y es natural que la gente exija eso. Pero por eso el Estado tiene que tener capacidad de respuesta, músculo. Es un Estado músculo, capacidad de reacción. Y eso se llama impuesto. Misiones tiene una herramienta muy clara que le está ayudando el empresario misionero que es el banco de crédito. Que se quedó durante tu cuestión. Sí, sí, sí. Yo estoy tan orgulloso porque es chiquitito. Claro, nosotros empezamos con nueve empleados, todos los que ya estaban. O sea, le ruego a Vialidad una cosa. Hice una selección toda aguricidad, muy joven, con muchas ganas de emprender, muchas ganas. Un solo contrato para la mesa entrada. Después de todo, había con lo que había, hasta el mobiliario con lo que había. En un lugar alquilado. Te cuento esto no solo por un tema de austeridad, sino porque no importa a veces la magnitud, la belleza ornamental, digamos, sino la eficiencia y el objetivo que tiene lugar. Y ese fondo de crédito tiene un objetivo clarísimo, que es apalancar aquel misionero que tiene una idea y la quiere llevar adelante porque tiene un emprendimiento y lo quiere engrandecer. Con seis, ocho o doce meses de gracia a una tasa que es prácticamente negativa porque no existe. Y casi el 90% es de devolución del crédito. O sea, el misionero invierte y devuelve porque esa plata después gira y va a otro... Y ya se entregaron miles de créditos. Yo no sé ahora los números, pero ya estará monetizada la provincia vía el fondo de crédito en unos 600 millones de mangos. O sea, es mucha plata. significa también que cada emprendedor de la provincia de Misiones tiene herramientas necesarias para trabajar desde comprar una máquina de coser hasta... Hasta sorprendente, hay cosas que te sorprenden. El lunes estuve en Cerro Colá. Yo salvo, yo soy andador, ¿no? Y lo iba a ver a Diego, el intendente, y después fuimos a ver una emprendedora que hace pan, tortas, etc. Y ahí yo me entero, había... Todo eso lo había conseguido en el fondo de crédito. Claro. Claro, yo ni sabía, digamos, y reemocionada tenía su horno, su todo, todo nuevo. Hizo de la nada, en su casita, sacó el... El sofá, el televisor, y trajo ahí una panadería y le va súper bien, da trabajo a gente, anexo a la familia al lado para que trabaje porque se expandió, bueno, y eso genera circuito, giro del dinero y genera empleo, genera empleo, que es la gran obsesión. Ahora estamos todos con la salud, perfecto. En este momento la agenda marca la salud en lo uno, pero pasada la pandemia el empleo va a ser otra vez el... El motor. El punto uno, porque, a ver, la Argentina en esta pandemia perdió 350 mil puestos de trabajo en blanco, en blanco, de la economía informal que es imposible de contar. Y esa va a ser la gran preocupación de la diligencia toda, la diligencia sindical, empresarial, política, comunicacional, digamos, toda la diligencia va a tener que imponer un enorme esfuerzo otra vez en apalancar la economía. Decir que, por fortuna, el presidente Fernández solucionó el tema de la deuda, que no es poco, no es poco para arrancar solucionar el tema de la deuda externa también del gobierno anterior. Así que salir de ese bache fue muy importante. Pero ahora vamos a tener que dedicarnos con energía al empleo, que es lo que la gente está pidiendo a Edito y va a pedir a recontra a Edito y tiene razón. si bien el Estado no puede garantizar empleo porque no es un empleador. Nosotros nunca, y nosotros me refiero a todos los gobiernos, nunca utilizamos el Estado, te lo dice el propio Ministerio de Hacienda, el Estado como gran empleador, viste, su gran empleo público. Mirá, de las, sacarla las provincias muy grandes donde el Estado en proporción es pequeño, o sea, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital, el Estado es pequeño, el tercer o cuarto actor económico. Pero en el resto de las provincias, en el resto de las 20 provincias, el Estado es el primer actor económico, en Misiones también. En ese, en ese núcleo, digamos, de provincias, la que menos empleo público cada mil habitantes tiene es la provincia de Misiones. O sea, cuidamos el manguito, digamos, nos vamos rifando y todo eso, todo eso va a ser importante para la salida post-pandémica, economía, fondear, apalancar, entusiasmar, darle esperanza a la gente. Te diría así, a ver lo que yo quisiera que quede de este reportaje que tanto te agradezco, es dejar la semilla de la esperanza. La semilla de la esperanza. Son momentos extremadamente difíciles, lo saben la gente de la producción, los comerciantes, todo el mundo sabe, no hace falta que yo explique. Pero, por más que uno inyecte dinero, nosotros acá no podemos fabricar plata, la nación sí, pero por más que uno inyecte dinero, si la sociedad tiene los brazos caídos, está desesperanzada, no la levantás. Una sociedad no se levanta solamente con la energía del dinero, se levanta con la energía de la esperanza. Cualquiera que nos está mirando en todos los pueblos donde está Tegana, a la mañana cuando vos te despertás te levantás y querés que sea un gran día para tu familia, aunque sea modestamente, que tu hijo aprenda la tabla del 4 mejor, cosas cotidianas, porque tenés esperanza. Si vos te levantás desesperanzado, te levantás caído y no va a salir nada bueno. Y la sociedad misionera es esperanzada y hay que sostener esa esperanza. Muy joven, el 40% tiene menos de 18 años. 40%. Y ese chico, esa chica, a la vuelta de la esquina, al terminar del día, va a estar pidiendo trabajo. Trabajo y vivienda. Son las dos casos más angustiante de misiones de una provincia tan joven que se expande, se expande en su demografía. Pide viviendas, pide viviendas. Es muy caro, digamos. La economía lo va a ir resolviendo y la política va resolviendo la economía. La política. Cuando tomamos decisiones impositivas, tomamos decisiones a independizarnos de la, por decirlo así, de Buenos Aires, de la gran urbe, de hacer un esquema político propio, te hablo de nuestro espacio político, un espacio político de la renovación, un espacio provincialista de responder a nosotros mismos, de no esperar que llaman de Buenos Aires para tener una orden, sino los errores nos cometemos nosotros en todo caso, por nosotros mismos, pero no porque nos mandan a hacer. Y esa creo que es la solución y el misionero observa eso. Con una identidad propia. El misionero sí quiere, el misionero es rebelde, el misionero es rebelde, no quiere ser mandoneado, quiere autogestionarse, autocomandarse, por eso decimos siempre que el poder está en la gente. Pero bueno, las instituciones, tiene que haber un gobernador, por supuesto, no puede ser un estado de asamblea, tiene que haber alguien, digamos. pero eso es lo que vio nítidamente hace unos años Carlos Rovira, vio que el misionero quería autogestionarse, quería autodeterminarse, quería buscar su propio destino, tomar las riendas del destino en sus manos, en sus manos, no que esté en Buenos Aires el destino del misionero que se decía en Buenos Aires. Entonces es una lucha diaria de tensión y tironeo con la capitana. Una de las cosas que yo nunca me voy a olvidar la discusión que había para arrancar la costanera de Posadas. La primera parte de la costanera de Posadas. Y en esa discusión del primer tramo de la costanera de Posadas, lo digo, había mucha gente que estaba muy confundida y hoy no hay posadeño, no hay misionero que nos torne eso de la costanera que tenemos. Pero si viene cualquier al pariente del interior le lleva acá la costanera en Mostrales porque era un arrullo nacional debe ser la costanera más linda de Misiones y era el monumento a la corrupción. ¿Va a colante? Porque era así. Era el monumento a la corrupción. Bueno, y ahora todos disfrutamos. Y todos lo disfrutamos. Sí, sí. Pero a la larga el misionero va para adelante. O sea, y es que la diligencia tiene que poner. A veces nos ponemos en trabas que... Sí, hacemos las cosas más difíciles de lo que son, digamos. Y lo que veo también que otra de las construcciones que tenemos que es un orgullo para todos los misioneros es el Centro de Conocimiento. Eso sí que es grosso. Eso realmente es... Eso es una cosa descomunal porque eso era un pastizal. Ahí estaba el viejo casino y el resto era un pastizal. Y cuando aparece la idea... Pues la idea era hacer una biblioteca. lo hubiera que hacer una biblioteca. Entonces, cuando era gobernador y él tiene un sistema de pensamiento espiralado, le digo yo, como una espiral así, ascendente. Y va, va, va hasta que llega un punto que... Pero siempre va... ¿Por qué no hacemos una salita de teatro? ¿Por qué no hacemos dos? ¿Por qué no hacemos...? Bueno, y quedó el centro cultural más importante de la Argentina porque ni siquiera Buenos Aires tiene en un solo lugar el único IMAX en el mundo que es público, que es el Estado, que es el IMAX del Parque de Conocimiento. Sala de convenciones de 10.000 metros cuadrados cada una. Una sala de lírica, una sala de teatro chico para artes visuales, arte de fuego, una biblioteca, la tercera biblioteca de la Argentina está acá en Posada, se hacen grandes ferias, digamos, bueno, es un lugar mágico, un lugar mágico. Ahora tiene un lindo restaurante, qué sé yo. Y también que tiene... En un solo lugar. También tiene esta cuestión de la astronomía, digamos. De la astronomía, sí, sí, porque no sé si tuviste la oportunidad de ver. Increíble. Increíble. Es increíble lo que se aprende, tomar la dimensión de lo que sos como persona, lo chiquito que sos. Lo que han creado desde que arrancó la renovación al día de hoy ha transformado la provincia de Misiones como un proyecto misionerista y político concreto, digamos, ¿no? Y que hace y realiza, porque la que comanda, repito, es la gente, no es un tema menor. La agenda la pone la gente. Lo que tiene que estar atento a cuál es esa agenda y cuál es la oportunidad de poner esa agenda en movimiento. Pero tiene que escuchar a la gente, para eso tiene que estar cerca, muy cerca, muy cerca, porque la gente te murmura, te murmura con el corazón a veces, pero te dice lo que hay que hacer. En tu gobierno también se armó la escuela robótica. La escuela robótica, sí, sí, sí. Y también la escuela innovación, digamos, ¿no? Todo, todo esto, a nosotros nos agarró bastante bien parados, vuelvo, al mundo le agarró sentado el tema de la pandemia desde el punto de vista educativo. El mundo no sabe qué hacer si estar en el chiquito en el chiquito en el chiquito turno, bueno, es un lío. Cada país, cada ministro de educación del planeta, el de China, el de Beirut, tiene un plan tipo diferente. En Misiones tuvimos la fortuna de tener bastante iluminada Gofira óptica, no completa, estamos en ese proceso, Gofira óptica, todo el sistema escolar. De no tener, el 70% de la escuela no tenía ni siquiera una computadora. ahora todos están computarizados, todas las escuelas tienen. Vinimos todo en un progreso, falta la formación del docente y me incluyo que nos formen para el mundo que se viene. Tecnológicamente la escuela de robótica fue un paso muy grande, la escuela de robótica fue un paso muy grande, tenemos el laboratorio de investigación muy importante, el Inmibio en Iguazú, la biofábrica, el laboratorio central, se hace investigación. El espíritu innovador del misionero hizo que nosotros podamos transitar un poquito mejor, un poco mejor este gran trance de la pandemia. Sea en la medicina, con la telemedicina, hoy se hace interconsulta en hospitales por internet, sea en la educación, sea en la producción, el misionero no dejó de trabajar, pero porque es ese espíritu de innovar. Entonces, lo que hizo nuestro espacio político con todo lo modestio de mi lado, fue interpretar esa voluntad innovadora que tenía el misionero, sin dejar de reconocer la historia, porque no es una cosa modernista, sino que parece, viste, que está con los foquitos, te interesan los foquitos de colores, no, la mandioca y la microtecnología son compatibles y son necesarios los dos, y en el aula es importante la educación áulica, el estar, la atmósfera que hablábamos hoy del chico, la chica, que le pasa, que no le pasa, como la tecnología de la plataforma Sumo, Webinar, o lo que sea, ambas cosas son complementarias y el misionero en eso es muy atrevido y este espacio político es atrevido y va hacia adelante, toda esa cosa que vos mencionás, por ejemplo, el centro de conocimiento con todo lo que hay adentro, es para que la saludo, claro, headlock, headlock, San Vicente, uno en un hospital real, a ver, como el doradense envidia el hospital de San Vicente, más allá que el hospital de nuestro en el Dorado hoy están trabajando, están quedando impecables. cosas que faltan porque es cierto, pero siempre, yo no siempre te salvé, sino uno no vende que está en el paraíso, uno no está en el paraíso, hay cosas para hacer y cosas que uno puede ser equivocado, pero el mirar el trazo grueso, el panorama grande, hacer una mirada así panóptica, escaneas la realidad en estos tiempos y el resultante te va a dar que es un proyecto que mira hacia adelante, mira hacia el futuro y esas cosas la hizo porque miró hacia adelante el hospital, ahora empieza a construirse el hospital escuela odontológico, único en el paraíso, o sea, está el hospital escuela de Agudo Ramón María y al lado se va a hacer ahora el odontológico y está ahí el parque de salud, está el leonatal que lo inauguramos hace un año que se hizo la primera operación de curación de un niño la semana pasada el niño de alto riesgo está uno de los tres bancos de tejido y sangre que hay en Argentina es decir, es misiones y si es misiones lo hicimos y sabe que todo es un recurso de los misioneros ahí no hay un banco ni de nación ni de deuda ni de crédito afuera ni nada eso es plata invertida de los misioneros en los misioneros lo de la salud es un orgullo por el pasado el tiempo cuando digo si esta hora ya de aprender en el año 2600 cuando digo si esta hora hay un momento político allá a principios de los 21 es la renovación y que hicieron mucho por la salud creo que la marca en el oriño el seño que va a tener este proyecto pasado los años acordate más allá todas estas cosas de pensar al futuro en los jóvenes que se vienen que van a ser partícipes etcétera va a ser el tema de la salud uno de los temas vos sabés que te voy a tocar algo un tema que a lo mejor no digamos que significa para vos la partida inesperada de María Lulia el otro día me conté una tristeza la primera palabra que me sale tristeza profunda todos somos finitos todos somos mortales sabés que eso va a ocurrir hasta ahí lo racional perfecto ahora a la hora de la verdad una persona como ella tan vital tan vital tan comprometida con su sector desde el punto de vista sindical y humano tan amigas aunque teníamos nuestras agarradas porque ya defendían lo suyo pero bien no es agarrada amigablemente pero para mí fue un dolor inmenso de la amistad ni que hablar somos del mismo pueblo con el marido hicimos secundario y de los políticos la parte central de todo un esquema de andamiaje en conjunto entre lo sindical y lo estatal partiendo la base que el Estado no es la patronal yo sé que algunos docentes se van a enojar por lo que estoy diciendo el Estado es un empleador porque el que negocia el salario en este caso el Ministro de Educación también es un asalariado o sea vos también cobrás de tener tu sueldo o sea somos todos asalariados porque porque ellos la diferencia entre patronal y empleador porque la patronal si te paga menos es porque se queda con esa renta un privado el que paga menos se queda con la renta el Estado no es rentista no quiere tener superávit no quiere tener ganancia entonces el tratamiento es entre trabajadores en lugares distintos en roles distintos pero somos todos trabajadores además yo estoy en ese momento yo estaba y sigo estando en los dos lados del mostrador por decirlo de una manera he sido sindicalista soy docente de alma allá en este momento no ejerzo porque estoy con uso de licencia pero soy docente y me toca también cuidar los los dineros públicos ahora de la cámara con el presupuesto etc y ella fue una persona que entendió todo esto te hago todo este razonamiento porque ella fue una persona que entendió que las cosas hay que hacerlas en conjunto que la lucha la lucha activa es un momento extremo cuando vos pediste 50 veces que el gremio no suelto cuando el gremio te pide para conversar para charlar y no tiene ningún tipo de respuesta de nada empecé a que nosotros subimos al poder hacia ¿sabes hace cuántos años que no había un aumento de salario? 13 13 años con aumento cero cuando empezaba a mover la aguja para aumento de salario tuvimos que cambiar la computadora porque la memoria no daba para hacer cálculo te juro tú me salías a buscar otra computadora para poder hacer cálculo porque tiraba el mismo recibo de sueldo durante 13 años hacia 11 y no se compraba una siña fíjate cuando sube la renovación claro hacia 11 años no se compraba un escritorio no había una licitación de inmobiliario se hacían 4 escuelas por año pasamos a 60 escuelas por año o sea la inversión fue brutal fue muchísima en educación en educación si estamos ahora estamos rubros de educación otra vez voy con lo mismo me dirás es insuficiente para que la escuela tal no tiene agua es verdad pero como estamos y hacia donde estamos yendo tan poquito de tiempo es un proceso la plata hay que juntarla también si entramos otra vez en la en la que el mes de los 90 de meter deuda meter deuda cualquier agravidad te ofrecía vas a estar nos empernamos como provincia te dieron dólares una barbaridad de plata que repito todavía la estamos pagando y nosotros esa herencia a los misioneros no le vamos a dejar nunca el que venga a gobernador en el 23 la persona que sea se ha encontrado en una provincia ya en deuda al cero o sea calificamos más que la nación para para modis esta grande calificadora internacional de riesgo visiones califica mejor que la nación no sé si si se entiende se entiende perfectamente pero así todo que eso te permite tomar crédito mucho más barato porque tu calificación es altísima pero igual nunca nos tentamos a tomar dinero y ¿cómo se inició la idea del invivido? digamos ese ese centro que está en Iguazú que digamos que es tan avanzado tecnológicamente y avanzado del pensamiento del estudio digamos de la biodiversidad y lo digo digamos con una cuestión de a ver es algo que uno dice a ver no creo que tenga provincia de Buenos Aires no creo que tenga capital federal no creo que digamos es como que estamos en un instituto de biodiversidad en el país hay dos hay uno en Chubut que es el estado nacional está en Chubut por el estado nacional depende del conocimiento y la única provincia que tiene un instituto de biodiversidad es Misiones con no sé lo conocerán la paratología de High Tech conozco de primerísima generación lo último lo último el 100% del personal es Misionero todo agresado de nuestra universidad pública los biólogos los genetistas todo es personal de la provincia de Misiones y fue una visión en ese momento de pensar otra vez en forma innovadora pensando en el futuro en las generaciones que todavía ni siquiera existen no en las generaciones en los chicos que son jóvenes en los que todavía ni siquiera nacieron porque eso es pensar en el futuro en los que todavía ni siquiera están que poder que uno pueda preservar nuestro medio ambiente de forma genética que uno pueda decodificar meterlo en el genoma y que de mañana se termine la araucaria un momentito acá está la araucaria pac y vuelve a la araucaria tan simple como eso o sea parece una cosa de magia pero funciona así entonces la ecología del futuro es tenerla guardada de tal de los genomas vegetales ¿no? no porque ahora vamos por el genoma animal en la parte bióloga en la parte de los bichos ya guardé bueno tenerlo decodificado además mejorar investigar ciertas especies medicinales alimenticias que hay en el monte nuestro que son infinitas que le puede dar la provincia de Misiones en un futuro una capacidad de farmacopea para hacer medicamentos alucinantes lo hacen nuestros paisanos varanías digamos hay miles de cosas que podemos sin hacer extracción pero si copiarnos la naturaleza preservándola guardando el genoma para el día del futuro nosotros no queremos que ocurra lo que ocurre en otros países cito puntualmente Brasil y Paraguay que se les fumó en el monte pero estará una foto en los años 70 hace 50 años miraba una foto satelital de lo que era la sala paranaense y era todo el sur de Brasil Paraguay y Misiones un manchón así los 70 los 80 los 90 y ahora es así una matita el millón de hectáreas de la provincia de Misiones y eso se defiende a morir ese millón de hectáreas que es de propiedad de todos los misioneros eso se defiende a muerte lo verde y lo animal la fauna y la flora el 52% de la biodiversidad no es poco eso es un tesoro y hoy a mí nos toca el legado proteger eso y lo estamos haciendo eso es parte de la tarea de la inmediación ¿y vos cómo ves el desarrollo de la mujer en la política en la estructura económica y en la estructura digamos de nuestra provincia y el país digamos ¿cómo le ve a la mujer hoy porque uno ve muchas legisladoras mucha gente joven me das pie justito no sé si lo están echando no, no, no este y que nadie para el país uno uno tiene miedo no miedo pero qué sé uno tiene cautela no lastimadas sensibilidades viste pero de lo que yo he visto de tal vez de la legislatura de lo que yo he visto en la legislatura de la nueva democracia del 83 para acá la cámara que tiene mejores diputadas mujeres por lejos por lejos el mejor bloque de mujeres yo he visto en la historia en la historia de nuestra legislatura es ahora son unos aviones unos aviones y lo veo acá con todo respeto y admiración por todas unas diputadas estudiosas trabajadoras inteligentes guapas que nos achican y que piensan piensan en grande hacen alta política chicas que por ahí en algún caso nunca habían hecho política en su vida fue rescatada por sector y fue una sorpresa impactante si vos ves en las sesiones uno lo ve más en las comisiones en las discusiones internas cómo están plantadas admirables eso era impensable años atrás por ahí una se destacaba pero nunca todas todas están entre 9 y 50 a 10 califican todas todas y nosotros calificamos de 6 para abajo te juro es impresionante tenés que cuidarte vos que sos un hombre que te gusta trabajar permanentemente esto de la pandemia te costó porque sé que sos un hombre caminador sé que te gusta recorrer la provincia bueno los primeros bueno yo no que encontré la furia no agarró el bicho este y digamos este obviamente la época de fase 1 respeto total siempre fui respetuoso obviamente de las normas pandémicas invito a la gente a ser respetuoso hasta el último día el último día hasta que se vaya el último bichito digamos que seamos respetuosos de la distancia como estamos manteniendo ahora vos y yo de lavarse las manos 10, 15 veces por día no son muchos misterios dar con barbijo no hacer fiestas grandes sábados grandes bueno todo eso cuando aparece la pandemia obviamente eso para un salidor digamos fue un golpe o sea quedarse encerrado la fase 1 era estrictísima solamente era trabajar volver yo primera vez que tenía una cámara voy no voy será que me agarra la policía ¿qué hago? acordate pero pensaba era te hablo de marzo fin de marzo el decreto es del 19 de marzo esos días fueron de mucha angustia y ahí bueno yo encerrado yo no no me gusta aprender conocer preguntar y ver que uno puede ser útil o no pero para eso tiene que estar cerca y tiene que andar no hay otra manera los barrios las picadas es imprescindible después fui volví pasados unos meses ya volví a mi a mi locura andaba por la ruta todo el día y a mi me quedó un gran placer porque aprendo mucho y vos no podés otorgar o brindar soluciones o intentar darlas si primero no estuviste con el que tiene el problema es que tenés que estar si no no hay forma de aprender si vos querés que te la sabés toda como era la vieja política en algún momento digamos hoy se avanzó mucho con la tecnología con la parte del zoom de la videoconferencia y todo pero esa necesidad de charlar personalmente va a tener que claro eso si reemplazar si no hay forma de reemplazar yo por lo menos no conozco otra mecánica otro mecanismo de acción política que no sea la charla ojalá uno tuviese el tiempo material de hablar uno por uno con el millón cuatrocientos mil misioneros no se puede proponer al grupo estar en el sector y ahora ya bueno empecé a volver otra vez a recorrer los sindicatos esto el otro día hablando de esto de cercanía fue la semana pasada que participé del plenario delegado de PM me dijiste lo de Marilú me acordé que todos nos pusimos muy triste porque era como la gran ausente y encima la ausencia juntarnos por cuadritos en el televisor era por zoom y pensamos que cómo estaría actuando Marilú hoy y estaría bueno viste que te llenaba estadios siempre alrededor de los colegas que se y sería la primera estaría entusiasmada con la tecnología porque el espíritu de nuestro docente es animoso es de emprender lo nuevo pero básicamente para concluir tu pregunta ya con este rodaje con todas las precauciones uno vuelve a estar a ejercer la política que siempre fue que no es incompatible con el zoom se hacen las dos cosas ese día cuando fui a Cerro Coral a la tarde a Andrada en Cerro Azul a la mañana tuve un emplendario de APM por zoom y después a la tarde salía a trotar es compatible hacer las dos cosas pues si no al uno sea quento y al uno de políticos sea quento ah bueno perfecto la cómoda me levanto a la siesta me enchufo el coso pongo la nota y hago política no 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 es así no no es así también es eso es una gran herramienta lo puede hacer tenés que decir dos cosas un tiempo que está allá ni vas uno todavía está allá lo puede hacer pero básicamente la política se hace mirando mirando el día a día mirando en la política uno lo que observa es que tiene una realidad digamos a nivel nacional que se pudo la deuda digamos cumplir que no no haya más default ahora digamos cuando vos hablás hoy de los 300 mil personas de trabajadores en blanco que quedaron eso trasladó a misión el problema más grave tenemos con el turismo ¿no? bueno a ver la llora por fortuna tiene un precio importante el cierre de frontera también contribuyó te lo dice cualquiera de la calle contribuyó a que el dinero queda acá y nos drene hacia afuera la madera está en una situación de alta y baja es una situación compleja también pero difícil pero no crítica el té está bien por el dólar pero el turismo le pegó así en la matadura le pegó duro duro y es una de las tres grandes fuentes de ingreso que tiene la provincia y ese dinero que deja de circular a todos los misioneros porque por ahí uno cree que la planta se queda con el hotelero no después va hasta comprar la lechuga el turista compra el remito compra la coca a la vuelta compra ropa ese dinero el gordulero que recibió la plata del restaurante del hotelero va y le compra un par de zapatillas el alijo el zapatillero fue gastó el remito y circula el dinero esa masa enorme de recursos que tenía la provincia con mucho turismo internacional 30% del turismo que viene afuera se cortó de cuajo ahora con mucha inteligencia el gobernador Oscar Herrera que está haciendo una gestión fantástica para mí fantástica empezó a abrir despacito los parques provinciales para la gente del lugar para la gente de afuera después la hotelería ya hay 210 hoteles inscriptos para que puedan recibir gente o sea con todos los protocolos con toda la seguridad y bueno despacito va a demorar un tiempo largo porque hasta que el mundo empiece a perder el miedo a moverse a desplazarse además ya que la vía no están en tierra pero cuando vuelan a volar que la gente también pierda el miedo a desplazarse de un lugar a otro y para eso tenemos una zona cuidada desde el punto de vista sanitario no solamente por el COVID sino sanitariamente cuidada porque eso va a ser una de las grandes fórmulas para tomar decisión de turistear y te dominas el precios el paisaje todas las cosas que vos analizás cuando los sectores medios los sectores pudientes hacen sus vacaciones miran el paisaje donde es el idioma la gastronomía ahora también se va a mirar la cuestión sanitaria va a ser un factor de decisión importantísimo en el futuro del turismo cómo están ahí sanitariamente qué ocurre si me pasa algo y cómo están bueno acá uno no puede decir que está controlado porque te puede disparar mañana el virus pero se hicieron todas las medidas para que estemos acotados como estemos más allá de la pandemia el turismo está muy golpeado está en una situación muy difícil se le ayudó lo más que se pudo va a ser despaciosa su salida pero lo que tiene a favor nuestro turismo es que tiene un aparato sanitario que antes no tiene nada que ver o sea qué tiene que ver el SAMIC con el turismo ahora el que viene de afuera a turistear se va a fijar se va a fijar en el tema sanitario y por muchísimos años así que ahí tenemos una ventaja comparativa muy grande y el turismo internacional cuando pensás hay un cálculo en algún momento que pueda volver no lo sé ellos hablan que en septiembre viste que en Europa reciben gente intraeuropea el europeo porque el norteamericano y el europeo son básicamente nuestro turismo externo extra marcosul en septiembre ya empezarían y algo asiático también también si eso es más espacioso de menor volumen pero comienza sin duda los grandes de Francia España Italia Reino Unido ellos están empezando a abrir despacito sus fronteras entre ellos muy despacio España tal vez más que nadie yo calculo que ellos ahora que están empieza el otoño dentro de poco para ellos después de invierno y ya muchos van a tener que tomar decisiones para irse a lugares contratemporadas o sea venir a nuestro verano y ojalá yo creo que si que para para el momento de nuestro verano que cuando ellos salen se rajan del frío digamos vamos a tener una ya ya los vuelos armados ya creo que en septiembre las líneas empiezan a volar y eso es importante y despacito es imposible adivinar te estoy haciendo futurología lo que yo creo que va a ocurrir después lo que ocurra solo Dios sabe pero en el futuro soy optimista y que le dirías vos digamos al misionero hoy más allá de la esperanza que planteamos hoy digamos en la cuestión del armado del trabajo por ejemplo que pasa con el sector de la construcción que pasa con el sector de los arquitectos de todas las partes del que quiere construir su casa el que quiere armar algo este es un gran momento mira el otro día estuve en la sede de la UOCRA que también está sufriendo sufrió mucho el tema este parate de la obra pública a ellos les pegó mucho y siempre hay que ir contener escuchar ver en que uno puede acercarse acercarse en que uno puede colaborar y y ahora ocurrirá nos están escuchando en toda la provincia cuesta conseguir ladrillo cuesta mucho ladrillo que antes de la pandemia estaba al mil a unos tres mil pesos ahora está en cuarenta y cinco mil porque cuesta conseguir parece que hay que pagar y esperar en lista de espera dentro de un mes o sea ahí está está viendo un renacer de la obra privada la obra pública se ralentizó pero nunca nunca se paró la obra privada como que la gente está haciendo la piste la parrillita el murito del fondo la pieza para para el neno la nena bueno está apareciendo bastante fuertemente en la obra privada y eso es muy bueno eso eso es muy bueno yo eso estoy muy esperanzado porque la la obra pública o privada es un motorizador de la economía fenomenal porque te mueve el fletero el viriero le asista el que vende cable que vende de burlones clavo el olero el olero está en un momento extraordinario ahora siempre sufre esa gente pobrecita ahora está en un gran momento pero soy optimista en eso también no quiero decir soy optimista en todo pero es que lo siento así es que te juro lo siento así vos me decís más allá de la esperanza y no me sale si uno no tiene una visión optimista en la vida no ingenua porque no infantil pero si optimista en la vida es muy difícil después la gente la no ve pero todo el equipo de gente que tenés toda la gente muy joven y en su cabecita se proyectan claro claro vuelan bueno entonces nosotros para qué estamos para ayudar en causar darle las herramientas palancarlo y decirle meterle o sea que cuando veníamos para posadas realmente está quedando extraordinario de la autovía ahí que también comienza en Loreto hasta te falta muy poco para terminar y meses meses ¿no? meses es una hora muy grande has visto la rotonda en Santana es una hora de ingeniería muy grande y posado verá vas a estar en 45 minutos es loco o sea nada el asfalto la ruta no solo el asfalto no se come esa frase todo el mundo con el asfalto se come con el asfalto se come porque el asfalto te permite sacar tu producción te permite ahorrar tiempo te permite comerciar más rápido mejor o sea el Estado produce dinero el asfalto es un gran productor de riqueza porque te facilita el acceso el turismo hoy tenemos dos pueblos nomás que faltan de los 77 faltan dos nomás para su acceso asfaltado y hace poco hace poco eran más de 30 los que no tenían acceso asfaltado al pueblo y ahora faltan dos ya les va a tocar y todo eso es progreso y el progreso es crecimiento el arquitecto exige eso y está bien ¿cómo está tu trabajo legislativo? ¿te gusta? me gusta siempre me gustó siempre me gustó siempre me gustó haciendo muchas cosas referidas a la educación al teletrabajo que es otro universo que se viene ese mundo se le preguntan a los chicos acá ese mundo que se viene de las apps digamos de todo lo que se puede hacer en términos laborales 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 no solamente distractivos con esto las redes sociales para mí es lo menor es una distracción pero el tema del laburo lo que puedes trabajar con este aparatito es fabuloso y hay que hay que usarlo acuérdate que nosotros hace un año y medio inauguramos el Polo TIC en el del parque industrial de la Camposada que funcionó muy bien siempre la anécdota al caso que me puso y yo justo cuando fui a visitar venía un chico de Andresito que había juntado Justito para el pasaje y tenía una idea todos los misioneros tienen una idea acordate esto todos tienen una idea este vino llegó al Polo TIC en el Polo TIC desarrolló les contó a los managers su idea está abierto es público gratuito puede cualquiera va pregunta por el Polo TIC en el parque industrial a la salida ahí te asesoran te dicen si tu idea es viable o no es viable si es productiva o no es productiva te da un espacio donde podés inclusive ensayarla si querés durante un tiempo ponerla en movimiento se consigue financiamiento con el fondo de crédito financiamiento especial para todo lo que sea tecnológico y este gurí decía me vine de Andresito con un pasaje y me vuelvo con una empresa miraban la furia productiva hacia el futuro que tenía me vuelvo con una empresa y si ahí mismo en el mismo día se la aprobó se la resolvió y volvió con una empresa en su cabeza ya está y ahora está ya triunfando en Andresito bueno y está trabajando para el mundo bueno ahora que estamos en una buena época y buena cosa y buen precio de la mandioca la mandioca también hay que venderla hacia afuera y también te sirve esto para vender o sea esto es todo este es el nuevo camino está el camino del asfalto el camino físico del producto y el camino tecnológico entonces Misiones juega a las dos puntas juega a la mandioca por decirlo así y el camino y a la no tecnología la biotecnología las dos cosas en conjunto ese es el futuro de una provincia por eso te digo y con esto te cierro hay un proyecto de provincia hay un proyecto de provincia otros dirán tenemos uno mejor perfecto seguramente habrá mejores yo no digo nuestro espacio tiene un proyecto de provincia sobre todo para los más jóvenes y eso es algo que uno ve para el futuro y con esperanza claro pero entonces lo tenés que ver con esperanza yo soy optimista soy optimista porque si tenés esa visión de provincia lo estás haciendo desde tu ser interior misionerista bien misionerista sin que te mandone de nadie olvídate del gobierno de turno no estoy hablando de eso no estoy achicando la discusión estoy diciendo Buenos Aires es una máquina de succionar una máquina de chopar recursos al interior está armada así la estructura los caminos van a Buenos Aires la de Aferra van a Buenos Aires la comunicación van a Buenos Aires los impuestos van a Buenos Aires la plata tu plata la plata la gente va a comprar un paquete de yerba paga IVA 21% se va a Buenos Aires bueno si nosotros logramos despacito que ya lo hemos logrado levantar la autoestima nosotros podemos nosotros lo podemos hacer nosotros sabemos cómo hacerlo tenemos esta visión de provincia de lo que está pasando ahora de la urgencia de la pobreza de la gente sencilla humilde que no tiene que hay que darle y sobre todo el tema laboral que siempre está y va a estar con más energía después de la pandemia también estamos mirando el futuro de lo que todavía ni siquiera nacieron que todavía no están que es el camino de la tecnología hacia el futuro y ese es nuestro proyecto es propio es nuestro es modesto es sencillo pero misionero estamos llegando a las 10 de la noche hablando en vivo acá de la capital de la provincia de la provincia de la oficina del eco en el norte de la provincia de Hugo Mario Paz Salacua hincha del club el clínico de Boca Juno que es lo principal digamos y bueno agradecerle a él pero antes de terminar Hugo debía hacer una consulta ¿qué significa para la provincia de Misiones Marandú? bueno Marandú es hoy sería difícil pensar esta provincia que estoy planteando del futuro del presente y del futuro del presente y el futuro en simultáneo sino todo ese Marandú Marandú es una empresa del Estado que tuvo la osadía si hacer un poquito de memoria hace un año atrás inauguramos la red Capricornio Misiones tiene entrada por cable desde San Pablo entrando por Irigoyen o sea si los datos corta la comunicación nosotros tenemos somos independientes a tal eso creemos independientes es una empresa que está iluminando y esa iluminación significa telefonía significa datos significa imágenes significa un futuro productivo de velocidad de producción de meterte en los mercados todo lo que vos te puedas imaginar que puedas hacer vos que estás en medios todo eso te lo brinda una empresa del Estado como Marandú que sostiene una big data de todas las te doy como ejemplo todas las cámaras de seguridad que hay en la provincia la policía los tiene vía Marandú o sea yo en el momento la central de policía la parte tecnológica que está sobre Cádiz Córdoba no sé si se conoce están todos los monitores en el instante está buscando la cara de una persona te aparece en el jardín y bueno estamos por supuesto que falta falta mucho pero arrancamos muy fuertemente con eso de la seguridad y la tecnología y todo eso te lo ofrece Marandú todo eso Marandú la posibilidad que hoy hayamos sorteado bastante bien el tema de la pandemia por supuesto que hay zonas de misiones que no están iluminadas como se dice que no están cableadas si lo estarán no nos agarró sin que sabíamos que esto iba a pasar lo estamos haciendo como podíamos todo iluminada la provincia todas las escuelas todas las comisarías todos los CAPS todos los hospitales más lo privado va a dar vuelta por esa fibra óptica que es una fibra no sé si es la que tiene dimensiones es como un perito que pone un fósforo y esa luz que son datos llega hasta 70 kilómetros puro de ahí hace un revolving digamos y otra vez como un transistor ¿no? la boleta entonces te sale el cable es así y pasa miles de millones de datos por algo así y es el futuro bueno se viene una una misión hermosa una misión hiper gracias Hugo gracias Hugo muy gentil no nos estamos yendo muchísimas gracias a todos y para agradecerle a Hugo Pasalacua la amabilidad que tuvo para charlar con nosotros hoy hablamos creo que muchos temas la mayoría de los temas y de ser de lo mejor Hugo que quería que quería que quería que quería que quería yo no lo traigo infinitamente a Hugo a toda tu gente todo lo que hace porque los medios de comunicación también son responsables de un mejor futuro para para nuestros jóvenes para la gente más desposeída también son responsables de la educación también son responsables digamos de que los sectores políticos se comporten como se tienen que comportar trabajando duramente por la gente también son responsables y en el caso de tu de tu espacio mediático este eso lo hacen con con mucha vocación pero con mucha vocación me consta con muchísima vocación de servicio pues también son parte del sector productivo comunican difunden estimulan es una enorme responsabilidad a mí yo no sé si me animaría es una gran responsabilidad así que yo te felicito sinceramente gracias Hugo nos vamos gracias de acá la capital de la provincia de Misiones agradecerle a la Virgen de Itatí siempre que que nos acompaña a todos los misioneros y y también desearle a cada uno que tenga buena vida que sea feliz que cuide su vida la vida es una sola y hay que vivirla chau chau hasta mañana chau 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 CC por Antarctica Films Argentina